A mi Klee no me parece que sea mal personaje, osea me parece que todos los personajes que van a venir tendrán sus ventajas y sus desventajas, pero coaccionar a la gente en plan de no es que Klee es mala, cada cual que tire por lo que quiera, osea si tiras por medio, Meta y eres un Metaslave, está buena, con Zong Lee lo tienes hecho, no necesitas nada más, si justo, 61, y el último fue Zong Lee, y el último fue Zong Lee, todo tuyo, tira, si, dale, dale, Klee, nada por aquí, nada por allá, donde está Klee, encerra ahí, tira chinas, toma ya pedazo de arma, Barba, bro, Barba, bro Dorao, 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 dorao Dorao esto bonito Ah Perdió a Klee la primera vez por Ginn Perdió a Klee la primera vez por Ginn, y se puso muy triste, dejó de jugar de hecho Porque además fue el primer banner al que tiene ¿Qué? ¿Qué dice Fabonius? ¿Qué dice Fabonius? ¿Qué dice Fabonius? Oh, un 5 estrellas y es libre Nada, lo tenía asegurado No te lo esperabas para nada, ¿verdad? No, creo Lo tenía asegurado, pero os ha fastidiado la apuesta algunos Espérate que ahora sale otra Eh, 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 podría ser Podría ser, podría ser la Camus De este momento ¿Qué le ha llegado, chavales? ¿Qué le ha llegado? ¿Qué le ha llegado? Tengo 0 sacarosas, me gustaría una sacarosa Tengo 85, lléveselas, por favor 10 tiradas más A comprar A ver, para cuántas te da por ahí ¿Qué dijeron que te daba de sobra para comprar las 5? ¡No! ¡No la tenía Janfei! ¡Por fin me salió! ¡Ock! ¡Janfei! ¿What? ¡Te ha salido un miniclí! O sea... La clí de 4 estrellas A ver, para quienes no lo sepan Janfei Por eso el otro día me decíais Tira el permanente tal Janfei Con el cambio de actualización La han metido igual que metieron a Rosaria Que pueda salirte en el banner Así que es normal Lo que no es normal es que te salga algo Que no sea un personaje Y más que justo sea una miniclí Por así decirlo, ¿sabes? O sea, miniclí Eso está bien dicho Miniclí Es que esa es la cosa que quiero ¡Oh! ¡Dorado! ¡Doradito! ¡Doradito! Doble 5 estrellas Doble 5 estrellas Visualización Bueno Dicen dorada Visualización Visualización ¿En qué estás pensando? ¿En qué estás pensando? Dímelo ¡En un arco de sacrificio! ¡Me viene bien! ¡Arco de sacrificio! ¿En qué estás pensando? Dímelo ¡Iniclí! ¡Iniclí! Va a entrar alguien En la habitación ¡Mira! Me parecía que se estaba haciendo Una guayolita pensando en Klee ¡Ha salido Klee! ¡Bien! ¡No! ¿Qué? Venció el 50-50 En la adversidad Y se llevó a Klee ¡Han hecho el 50-50 ya tres meses! ¡Ojo! ¡Qué asco de edad! ¿No? No, porque vi un vídeo De Kaffle No sé si te sonará De este que hace memes Y todo del gensling y tal Pues hizo el otro día Un ritual de Klee Como un tutorial Y lo realicé Para el día de hoy ¡Ostras! ¿Desde dónde eres asfunao? Pues cada uno Tiene una localización distinta ¡Hostias! Te cagas Te cagas Cada uno tiene una localización ¡Mato! Sí, 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 sí Luego El problema está 50-50 Tengo ahora mismo 45 tiradas realizadas Y 35 deseos Voy a tirar primero Los 5 Para la de Asegurada de Típica O sea, que te quedas al 80 Sí Vale, pues vamos a poner Mientras me vas contando Pero digo La predicción Por si me equivoco Siguiente 5 estrellas Klee Tendría que ser, ¿no? Porque 50-50 y tal Todo el tema Hombre, yo espero Me tocó Zon Lee O sea, por eso te digo A ver, métete Y ahora estoy un poquito Ahí con el cague De que no me toque Métete en el historial Para que la gente También lo pueda ver Y todo el tema Vale, pues vamos a empezar Con las 10 entonces Todo tuyo O sea, que si tú quieres Tirar de uno Tira de uno Me explico ¡Mira! ¡Mira! Fíjate Recemos, por favor Grande capo Con ese re-sub Otro mes Bien, una sacarosa Está bien ¿What? Ya está Ya me puedo ir tranquilo Es que tirando de uno Es que tirando de diez ¡Pum! ¡Ya está! ¡Oh! ¡Qué gusto! De más sacarosa ¿Eh? Maravilloso ¿Qué? O sea ¿Qué suerte tienes? Yo ya me puedo ir tranquilo De un mate ¿Qué suerte? ¿Qué cojones? ¿Te podemos matar aquí En directo, por favor? ¡Joder! Esto ha sido gracias Obviamente Al ritual Esas tres muertes Han servido para algo O sea Que puede que te toque Como puede que no Como puede que llegues Como puede que no Pero no sé si la quiero Yo quiero los de tres Los de cuatro estrellas En especial Fisch y sacarosa A ver que sale por ahí Uno de Fischel O uno de sacarosa O sea Quieres ahora Constelaciones Oh, mira Pues con esto Y el nuevo arma La puedes hacer TPS Oh, pero Quiero esto y esto Toma Esto y esto Ah ¿Qué pedazo de tirada Acabas de hacer? O sea Ahora una foto Ahora una foto Listo ¿Qué pedazo de tirada Acaba de hacer el colega? O sea Han salido tres Cuatro estrellas Ah, mira Oye En serio Me estás chingando No pedí un cinco estrellas Se supone que la lógica Me tenía que dar un cinco estrellas Nah Pero tú en el fondo Lo querías entonces Ah En el fondo No sé Es que una clean No me viene mal Pero cualquier otra legendaria Que no sea Diluc Que no sé Cualquier legendaria Que no sea Diluc O Kiki Me servía A ver Vamos a hacer una cosa Vamos a callar a Desi ¿Vale? Para que deje de contar Sus huevadas Chingadas De su madre No, o sea Ahora está hablando Pero no lo estamos escuchando Porque le he silenciado Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver esto O sea La cosa es La cosa es Que el El cabroncete de Desi Ha venido aquí Con la intención De engañarnos a todos Diciendo No, no quiero a Kiki No quiero a Kiki Utilizando la lógica inversa Para que le tocara Y no le ha tocado Porque en realidad Lo quería Pero se ha llevado Un montón de cuantos series Eso sí Ya está Ya puedes volver a hablar Esto empieza a ver Míralo otra vez Pero R3 O sea Yo creo que el móvil El móvil tiene aquí un sensor ¿Vale? Cuando lo coges así El móvil Ya quisiera que usen las lápiditas El móvil aquí El ratón aquí La tablet Todo cuando lo coges Que te conecta desde aquí Por lo que viene a ser Dentro de la sangre Las venas Te llega al cerebro Y te lee Lo que quieres En el fondo de tu ser Y tu corazón Y si tú estás pensando Pero en realidad Si quieres a Kiki Lo sabe Porque lo ha detectado Y está aquí Y lo sabe Y llega A tus pensamientos Más impuros Pensando en el culo De mona Lo saben Lo saben Tíos Lo saben No sé cómo haces eso Pero lo saben Lo saben tío Lo saben todo Saben todo sobre ti O sea Es el azotamentes tío Mijo Yo es el azotamentes Lo sabe todo Lo sabe Sabe Lo que quieres Y no te lo da O sea Es corazón puro Hay que tener Primero voy a sacrificar A la eula De mi amigo What O sea Voy a sacrificar No a mi eula O sea No a mi eula Porque no me ha tocado No Voy a sacrificar No la tengo Voy a sacrificar otra eula En plan ¿Por qué no? Dame tú Que te la mato Eso ya me parece muy feo O sea Me parece muy feo Ilegal Yo te digo una cosa El ritual te está saliendo mal Las tiradas te saldrán peor Listo Ya Aquí es Ya Aquí es Aquí es Aquí es Ahí está ¿Te imaginas que salga doble? Te imaginas Yo depende Depende de la situación Muchas veces prefiero Que salga El personaje Y luego que me toque uno Que no sea promocional Porque eso te da Una libertad Absoluta O sea Obviamente mejor Si te toca dos veces El personaje Pero muchas veces Si prefieres cantidad De diferentes personajes Es mejor así Ahí está Ahí está La click Ahí está Bailecito Espera Vamos a acabar las tiradas Ok A ver si Yo que sé De repente Que te toque ahí Otra click En el último momento Y tú dices Madre mía Te tiras por la ventana Locura Yo que sé No tal cual Me tiró por la ventana No, no hubo dos Pero al menos me sacó Dos huevos Dos huevos Hostia Ah mira Y mira a mi amigo El cabrón quemando De hecho te ha matado Diluc Me ha matado Diluc Yo creo que Click ha salido Cuando te ha matado Diluc Coleitis De hecho te ha matado Lo es De hecho Que se ha res�ido Burín rates